Ha tenido acercamientos antes con la UFC, probablemente a Cristiano es alguien que le gusta en la CMA, pero creo que tenerlo en vivo en un evento es diferente, es otra cosa. Que lo puedan enfocar las cámaras dentro del público me parece importantísimo. Empecemos dando la noticia, ¿no? Kamsat hace poco estuvo diciendo, Kamsat Chimaev, hace poco estuvo diciendo que había hablado con Cristiano Ronaldo para invitarle a una pelea en vivo en UFC. Entonces, pues bueno, a ver, creo que esto es una noticia gigantesca solamente por lo que representa a Cristiano Ronaldo, no solamente uno de los mejores futbolistas de la historia y para muchos el mejor, para mí no. Pero bueno, no solamente eso, sino que aparte es la persona más seguida en Instagram, se podría decir que es la persona más famosa en el mundo. Entonces, creo que pasa un poquito lo mismo que en el video anterior que hice, el de Dale Brown, el tipo de autodefensa, en donde son personas que, más allá de que estén relacionadas o no con la CMA, pues simplemente con la presencia de Cristiano Ronaldo ahí, ya todos los reflectores van a estar encima de la UFC, más allá de que el evento en el que participe Kamsat, pues va a ser un super evento y es una cartelera numerada, etcétera, que eso ya por sí trae bastante atención. Entonces, es como que si sumamos todos esos factores, pues la exhibición o la exposición, mejor, esa sí es la palabra, la exposición de la CMA, yo creo que va a llegar a otros niveles, porque es cierto que Cristiano antes había salido en alguno que otro post de Instagram con Khabib haciendo un careo, que a ver, esa parte fue lamentable, yo creo que es la peor foto probablemente que tiene Cristiano, pero bueno, ya había salido antes con Khabib, creo que incluso son amigos también antes, ya con McGregor había tenido alguna que otra tomando donde el propio Cristiano lo iba a visitar al gimnasio, entonces pues claro, sí, ya tenía acercamientos antes con la UFC, probablemente a Cristiano es alguien que le gusta en la CMA, pero creo que tenerlo en vivo en un evento pues es diferente, es otra cosa, que lo puedan enfocar las cámaras dentro del público me parece importantísimo y también esto me parece que es un poco la idea central del video y es que termina de desmitificar esta idea general de que por la barrera del lenguaje muchas veces que tienen estos peleadores que son de otras partes como tipo Khabib, Islam, bueno, los que son latinoamericanos también, etc. Como que al no poder dominar bien el inglés, entonces se asume que son como más lentos mentalmente o como que, no sé, no son tan inteligentes y esto no tiene ningún puto sentido porque al final pues no son nativos de ese lugar y a cualquier persona en un idioma que no sea el suyo se le complica muchísimo más expresarse. Entonces, para mí esto deja más que claro que Kamsat es una persona muy inteligente que sabe cómo promocionarse, entonces así de la apariencia de que está loco y de que está perdido por ahí por la vida y que dice cualquier cosa, creo que sabe muy bien lo que está haciendo. Obviamente una persona que le interese cero el tema mediático pues para qué se va a poner a hacer eso, para qué se pone a declararlo en redes y demás antes de la pelea, pues obviamente está tratando de atraer más atención sobre él y que me parece lo más inteligente posible que pueda ser. Entonces, sí, me parece que Kamsat, más allá de todo el estereotipo que se pueda tener, es una persona bastante inteligente y obviamente, pues como todos yo creo, ¿no? Al final, no voy a decir que es de McGregor, pero sí que como que impulsó esto más o como que hizo que los peleadores lo hicieran más el hecho de crearse personajes, entonces Kamsat en parte yo también creo que obviamente tiene un poco de personaje o exagera al menos muchísimo su personalidad. Esto me parece que es obvio para cualquiera que no todos los peleadores son justamente como se muestran en el escenario. Les estoy hablando del propio McGregor, de Colby Covington, de más vida, bueno, de cualquiera. Es que literalmente creo que lo complicado es encontrar uno que no lo haga. Entonces, para resumir, me parece la decisión más acertada que pudo haber tomado Kamsat. Demuestra muchísimas cosas sobre el futuro, porque yo creo que ese tipo de cosas son las que lo van a catapultar a convertirse en una superestrella o en la superestrella de la UFC que debería ser o que está encaminado a ser. Entonces, bueno, esperemos a ver qué pasa. Como siempre les digo, muchas gracias por haber llegado a este punto del video. Ahí se pueden suscribir, denle like también, activen la campana para que YouTube le recomiende más contenido como este y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!